La muerte llega en cualquier momento, pero aún en la tragedia puedes darle un sentido positivo. Dona tus órganos cuando a ti ya no te hagan falta y bríndale a otros la oportunidad de vivir. No existe acto de mayor generosidad hacia el prójimo que otorgar vida después de la vida. Acércate al Centro Estatal de Trasplantes de la Secretaría de Salud del Estado de México. 01800 5053543 Compromiso en Salud Gobierno que cumple